Este es Silubo de Cirito de YouTube en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Pinotado. Hoy jueves 14 de septiembre de 2013, una temperatura de 28 grados centígrados. Así está el cauce del río Cañonalejo, uno de los 10 ríos totales de la ciudad de Santiago de Cali, con los diferentes peces que hay acá en este hermoso río. Recordamos que el río Cañonalejo divide territorialmente, geográficamente, las comunas 19 y 20. A la margen izquierda está la comuna 19, a la margen derecha la comuna número 20. Desde el río Cañonalejo le estamos contando cómo está este informe de riesgo, cuando mostramos bastantes peces en el río y al fondo la montaña mágica de Silubo de Cali, Colombia, Sudamérica. Le recordamos, como de costumbre, todos los días hacemos varios videos por Silubo de Ciri TV en YouTube para contarles cómo está el territorio, la cordillera occidental normal, 28 grados de temperatura, la comuna 20 de Santiago de Cali más conocida como la montaña mágica de Silubo que la estamos viendo al fondo, energía normal, acuduta normal, alcantarillera normal, el río Cañonalejo en su causa natural, las quebradas en su causa natural. Así que hoy con calor más o menos aceptable, 28 grados, desde el embalse del río Cañonalejo estamos haciendo este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Héctor Fabio Ospino Hurtado, Sol picante, sol de lluvia, ayer anoche amenazó con lluvia, pero por este lado no llovió, llovió hacia otras partes de la ciudad y sobre todo los picos de la cordillera occidental. Así está el río Cañonalejo en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Ospino Hurtado. Para hoy jueves 14 de septiembre de 2023 ya estamos llegando a lo que será el fin de semana de amor y amistad en Colombia. Río Cañonalejo e informe de riesgo.